Bueno, sí, tal como lo mencionas, y es por ello que yo levé, bajo mi propia responsabilidad y bajo mis propios medios, un video comunicando justamente lo que mencionas, ¿no? La importancia que es para la zona poder tener, pues, un proyecto minero, ¿no? Que se ha esperado una inversión de esta manera hace muchos años, ¿no? Después de la inversión que hubo con Sauer Perú hace más de 50 años, esta es la segunda vez que tenemos algo de esa envergadura. Entonces, es por ello que es importante que todos podamos participar de alguna manera, indirecta o directamente, toda la comunidad de este gran proyecto. ¿Cómo has visto tú, sobre todo el tema de Piñadeco, respecto a la contratación de la mano de obra local o de empresas locales? Mira, a juzgar por la información que uno encuentra en redes, en los medios de comunicación, y justamente el agitamiento que hay de la gente en Moquegua ahora, veo que no se está cumpliendo a cabalidad el compromiso, ¿no? Supongo que sí se debe estar contratando gente para los trabajos iniciales primarios, pero a nivel de proveedores, ya he hablado con dos o tres otros proveedores de otros rubros, y me han manifestado justamente el mismo problema que estoy pasando yo. Yo creo que Fluor tiene la intención. Les ha costado bastante la licencia social, y no creo que lo vayan a desperdiciar ahora con algunas formas equívocas de poder llegar. Sin embargo, solo pienso que deben un poco más conversar con su principal contratista, como lo mencioné ayer en mi video, que es Fluor. Fluor es una empresa potente a nivel mundial en el desarrollo de proyectos mineros, hidrocarburos y todo. Elige sus propios proveedores también, pero deben entender que ahora la coyuntura ha cambiado. Ya no pueden ellos ser tan unilaterales o arbitrarios para elegir proveedores. Justamente la licencia social habla de ello, de que tienen que hacernos participar. Ahora, mi empresa, por ejemplo, no se ha abierto para atender a Quebeco. Estamos antes, esperando pacientemente la aparición de buenas inversiones por aquí para poder participar. Entonces, no lo creemos justo de que ahora simplemente nos ignoren y no hacen ni siquiera la oportunidad. Yo hablé con personal de Fluor, después de que en la América nos dijo que podíamos acceder, me pasaron con gente de Fluor y ellos simplemente dijeron que me iban a llamar, la clásica, te llamamos cuando te necesitamos. Sin embargo, ya veo en el manifiesto de aduanas acá en Marítimo Gilmar, que ya está bajando cargas, estructuras, tuberías, he visto, que lo está haciendo un agente extranjero. Que sí bien ha puesto una oficina en hilo, pero eso no se hace local. Abrir una oficina en hilo para atender puntualmente un proyecto no te hace local, ¿cierto? Yo soy hileño, la empresa está acá más de 10 años, como dije, en hilo 8 años más o menos. Entonces, esa es un poco la molestia. Porque nos permitan participar, que nos permitan participar no de manera exclusiva por el solo hecho de que somos hileños, no, pero sí, por favor, que nos dejen trabajar, como a todos. A ver, tú tienes una empresa constituida en hilo que está dedicado al tema de comercio exterior, ¿verdad? Sí, la empresa en realidad es propia, es familiar. Está en Lima, en San Inicidio tenemos una oficina de gestión, porque lo que nosotros hacemos es gestión y organización del transporte. O sea, nosotros no tenemos ni barcos ni aviones, nosotros hacemos la gestión para ello, ¿no? Entonces, la oficina está en San Inicidio, hay cinco personas allá, aquí en hilo somos dos y también en el aeropuerto Jorge Chávez, donde también trabajamos, ¿no? Pero la empresa es hileño, yo soy el promotor principal, soy el accionista principal de la empresa, entonces yo soy hileño. Yo trabajaba en Lima, he regresado a hilo porque siento que tengo que hacer cosas en hilo, trabajar y apoyar aquí en hilo, entonces es por ello. ¿Y no se te da la oportunidad en Queñabeco? Bueno, mira, como te digo, sí nos atendieron con mucha dificultad al comienzo, directamente Queñabeco nos atendió, nos recibieron correos, vino mi socio de Lima a la entrevista con ellos, a una reunión, y todo es muy bonito en el papel, pero realmente en la práctica no. Nos contactaron con Fluor y ahí es donde Fluor, sentimos el rechazo de Fluor tajante, su personal a responder ambiguamente, sin mucho interés realmente, ¿no? Yo entiendo porque ellos trabajan con esa otra empresa que te digo, pero ellos deben comprender, deben estar, deben ellos analizar que la situación ha cambiado, y no solo aquí en el Perú, a nivel mundial, tiene que ir de la mano con los proveedores locales, con la gente de la zona, ya no es que traes tu lobby desde afuera y puedes trabajar con lo que tú quieres desde empresas offshore, no es así. Estamos acá, somos presencia, somos dos personas aquí que hacemos gestión y organización del transporte, solo pedimos una oportunidad y que nos permitan trabajar. En este caso, Oscar, Fluor trabaja única y exclusivamente con una empresa para traer toda la importación, todos los hierros, los materiales de Europa, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Debo entender que sí, no tenemos ni siquiera acceso a los contratos que hayan tenido, ¿no? Entonces, por experiencias previas, Fluor ha trabajado muchos proyectos, tal como la organización de la fundición también, con su propia red de agentes, de subcontratistas, de proveedores, ¿cierto? Entonces, yo con ese indicio es que me puse alerta y dije, seguramente va a haber problemas acá, y Fluor va a traer toda, todo su entorno comercial, de todos los proveedores los va a traer. No puedo asegurar que lo esté haciendo al 100%, seguramente algunos proveedores de la zona le están dando oportunidad, pero como te digo, he hablado con proveedores de artículos de seguridad, inversionistas serios, que están aquí y han venido justamente hileños, que han decidido apostar por hilo. Son empresarios que pueden estar fuera, Gilmar, pueden estar trabajando en cualquier otra opción, pero ellos vienen a aportar por hilo, porque al acceder a esos negocios con la minera, van a subcontratar gente, van a dar más trabajo a la gente de aquí, ¿no? También hay algunos amigos del rubro hospedaje también, que los visitan, los mecen y nada más, ¿no? Entonces, yo pienso que Fluor tiene sus elegidos y eso es lo que no debe ser. Trabaja con tu gente de confianza, sí, pero, un momento, hay empresas alrededor que te pueden dar el servicio y tal vez de mejor manera y a mejores precios, te puede sorprender. ¿Y locales? Evidentemente locales. Un caso tuyo, de tu empresa, ¿verdad? Y dinos una cosa, Óscar, bueno, Fluor directamente está trabajando con qué empresa en todo este tema de la cadena logística. Mira, yo no me gustaría mencionar el nombre de la empresa, Gilmar, por un tema de respeto también a esa empresa. No puedo tampoco yo denunciarlos o señalarlos porque son proveedores. Yo prefiero mantener una situación de equilibrio. Yo conozco los orígenes de ellos, son americanos, debe haber ya inversionistas peruanos limeños, debe haber ya accionistas limeños. Yo sé que la empresa nació en Estados Unidos, los conozco desde hace muchos años, pero, como te digo, debe haber accionistas, pero eso no los hace netamente a locales. Que tengan oportunidad también, porque hay ciertos servicios que son especializados. Por ejemplo, traer equipos sobredimensionados. Yo puedo hacerlo, pero seguramente ellos son un poco más especialistas en eso. Seguramente. Yo he movilizado carga también sobredimensionada, ¿no? La empresa. Entonces, a eso voy, Gilmar, ¿no? O sea, que nos den la oportunidad en ese aspecto. Y como te digo, no... Yo he visto en el manifiesto de aduanas, en el manifiesto de ingreso de la carga, que ya esta empresa está trayéndole los materiales. Entonces, ¿quién aprobó eso? Seguramente Fluor. Seguramente también con la avenida de Keyabeco. Seguramente. Bienvenido sea también. Es como se llama la oportunidad para ellos. Porque, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo funciona el sistema de compra, de gestión? El sistema es muy sencillo. El sistema es muy sencillo. Ellos generan órdenes de compra. De acuerdo al Incotern, o sea, los acuerdos con el vendedor pueden ser colocados en el puerto de hilo. Por ejemplo, vamos a hablar de un CFR hilo, un CIF hilo. Donde ya el vendedor de los materiales coloca la carga en hilo. Entonces, ahí no entra tallar ningún agente intermediario, salvo el agente de aduanas que tiene que desaduanar aquí en puerto. El agente de aduanas. Hay que recalcar que nosotros no somos agentes de aduanas, somos agentes de carga. Si la orden de compra es FOP, en puerto de origen, tiene que haber un agente intermediario, un agente que organiza el transporte en origen. Evidentemente, Wall Forwarding, mi empresa, por ejemplo, no tiene una sucursal propia en España. Pero tenemos un agente, Weimar Transforwarding, que trabaja con nosotros hace 8 años y que embarca todas nuestras órdenes en nuestros clientes. Lo mismo pasa en Alemania, con Debro en Hamburgo, en Frankfurt, con Spolank en Miami. O sea, todos esos agentes que son parte de nuestra red, con la que trabajamos hace más de 8 años, 9 años algunos ya desde que iniciamos, pueden hacerse cargo de eso. Entonces, yo no estoy discutiendo, por ejemplo, por órdenes puestas en el puerto de hilo. Son SIF, yo no tendría nada que hacer, se entiende, ¿no? Porque ya hay el vendedor, ya buscó su transitario, su forwarder para poner la carga en hilo. Pero los embarques FOP de importación de Anglo American, ¿por qué no me permiten traer contenedores a hilo? Tenemos la licencia en hilo. Difícil pasar los filtros de aduana para poder tener todas las facultades, las licencias. Las hemos obtenido. Difícil usar con un mercado como hilo que todavía es pequeño. Gastos operacionales tenemos, gastos fijos que mantener. Entonces, llega la gran minería y ya no nos hacen partícipes. Eso consideramos que es realmente injusto y no es sano para un entorno comercial propicio para todos. Finalmente, Oscar, reitero, por favor, en este video que estamos haciendo, en este entrevista para que pueda, en todo caso, hacer el llamado a que ya ve, porque es finalmente ellos quienes han contratado a Fluor, para que replantee el hecho de contratar empresas locales. Por ejemplo, en el tema de hilo, estamos relacionados al comercio exterior, tenemos esfuerzos, su empresa puede ser apropiada. Exactamente, Dilmar. Sí, te agradezco el espacio nuevamente. Y efectivamente, ¿no? Hacer un pedido, Anglo American, felicitarlos primero por la decisión de hacer empresa, de hacer industria minera en la zona. Yo soy un ferviente creyente de los beneficios de la minería, soy un hijo de la minería, he comido con la minería, me he educado con la minería, como la de muchos amigos míos. Pero tienen que actuar prudentemente, haciendo participar a todos, no en iguales circunstancias. Tal vez, posiblemente, va a haber escalonada la situación, pero a que a todos nos toque un poco de este bienestar, ¿no? De este bienestar. Y de igual manera, Fluor, como te he dicho, Fluor es una empresa con una experiencia y una calidad altísima. Hace plantas en todas partes del mundo. Entonces, solamente les pedimos que aterricen un poco el pensamiento sobre cómo se debe hacer minería actualmente. De esta manera, se va a ganar la confianza de la gente, los inversionistas, y van a poder sacar adelante sus inversiones de mejor manera, ¿no? Con igualdad y con un poco de compromiso con toda la población. Gracias. 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 Gracias.